Es difícil imaginar una cultura en donde prácticamente no exista la información disponible. La información que está accesible es la que se limita a aquella que tú puedes obtener dialogando con otros seres humanos. Y aunque esto parece algo irreal, esta era la realidad de las personas que vivieron antes del siglo XV. Pero todo cambió cuando se inventó la imprenta para el 1446. Esta tecnología le brindó acceso a la información al público general, es decir, a las masas. Sin embargo, el acceso a la información a las masas conllevó eventualmente a la creación de una institución social para así regular el caos de información que se esparcía a través de los libros. Con el florecimiento de la imprenta, ahora existían centenares de libros con información que justificaban y apoyaban las creencias, la ideología y las tradiciones que habían fundamentado y mantenido el orden social. Sin embargo, y al mismo tiempo, publicaciones con información contradictoria o incluso con ideas consideradas para ese tiempo innovadoras, también comenzaron a circular mediante la explosión literaria. Esta institución se le otorgó el nombre de la escuela. Cuando estudiamos de cerca los orígenes de la escuela moderna, nos percatamos que esta institución social no era otra cosa que un mecanismo para así regular y legitimar la información disponible por medio del currículo académico. La escuela mayormente fue el producto de una tecnología novedosa, en este caso la imprenta, es decir, la información propagada a través de los libros. Para una mejor perspectiva, antes de la imprenta, en Inglaterra existían alrededor de 34 escuelas. Luego del surgimiento de la imprenta, habían 444 escuelas en Inglaterra. Hubieron varias razones para el rápido crecimiento de la escuela común, pero ninguna era más obvia que el hecho de que era una respuesta necesaria a las ansiedades y a la confusión despertadas por la información suelta. Siendo la escuela el producto de una innovación tecnológica, la escuela dictaba ciertas destrezas como esenciales para así ser funcionales ante esta nueva tecnología. Algunas de estas destrezas eran la capacidad de leer, comprender, memorizar y sintetizar lo que leías, pues eso es lo que requería este nuevo artefacto llamado el libro. Por tanto, aquel que demostraba estas destrezas se consideraba una persona, digamos, inteligente. Y por 400 años, los educadores y la escuela formaban parte del control de la información y del conocimiento esparcido a través de los libros. Sin embargo, hoy día los educadores son testigos de la muerte de ese monopolio de conocimiento, ya que con el internet no es la escuela la que determina qué información es importante para el individuo, sino que es el ciudadano mismo el que decide qué información desea consumir y valorizar. Por dicha razón, Neil Postman escribió el libro titulado Technopoly para describir el efecto en la sociedad cuando las instituciones sociales pierden el control de regular y controlar la información. Aún en la actualidad, la tecnología es lo que finalmente dicta aquello que se considera como relevante para la sociedad mediática. Él expone que con el tiempo, el tipo de estudiante que actualmente es un fracaso, por ejemplo, el que no le interesa memorizar, comprender lo que lee, podría ser considerado un éxito en el futuro. Aquel que maneja la tecnología con mayor facilidad se considera como inteligente. Si un infante aprende a usar un celular, se vislumbra como un infante potencialmente inteligente. El niño que encuentra la información más rápidamente se considera como inteligente, aunque no entienda la información. Porque lo que lo hace inteligente, según la cultura mediática, es saber utilizar la tecnología, el dispositivo. Dicho de otro modo, la concepción de lo que se considera una persona educada socialmente ha cambiado sin nosotros darnos cuenta. Posiblemente esto explica hasta cierto punto por qué se requiere que un estudiante pase de grado aún sin las destrezas que antes se consideraban como fundamentales. Porque toda tecnología cambia inconscientemente nuestra forma de pensar y de ver la realidad. Si un niño no domina las tablas de multiplicación, pero domina muy bien un smartphone, se considera como inteligente, ya que socialmente presumimos que debe ser inteligente, pero no de la forma que a lo mejor la escuela lo valoriza. En fin, el dilema sobre el uso de la tecnología en el siglo XXI no recae en el debate si el sistema educativo debe o no adaptarse a las tendencias modernas, sino que debe enfocarse en entender cómo la tecnología, en este caso el internet, ha cambiado la concepción, es decir, la idea de lo que implica o significa ser una persona educada.